Una costumbre muy habitual en verano, sobre todo en los pueblos, es la de salir por la noche a la puerta de casa a tomar la fresca. Hablar un rato con los vecinos ayuda a sobrellevar el calor y ya hay quien propone que tomar la fresca sea patrimonio inmaterial de la humanidad. Es una de las tradiciones del verano. Se juntaba toda la vecindad y cada uno en su luzona. En Villarquemado saben cuál es la fórmula para combatir un calor histórico. A las ocho, a las nueve y cuarto por ahí, a cenar y después volvemos. Aquí nos pasamos el rato dándole a la lengua. Y el uno dice mentiras y el otro se las cree o no se las cree. Luego la gente nos dice que criticamos. Así que informados de todo lo que pasa. Tocamos el canal de Aragón y ahí nos entretenemos también. Para volver a la fresca, una costumbre que en Villarquemado también se ha exportado. En Cuba se reúnen en el barrio los vecinos y nos sentamos fuera porque también hace calor. Entre niños y mayores, quédense a la fresca que en algunos pueblos ya piden que sea declarada Patrimonio de la Humanidad. ¡Gracias!